Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo se encuentran todas y todos? Este, es un hermoso, maravilloso día, así es que muchas bendiciones en sus casitas. Y pues quiero agradecerles a todos, a todos los que me escriben, los que ponen sus comentarios. Muchísimas gracias a todos los que, los que comparten, porque eso también nos ayuda muchísimo. Y por supuesto, por suscribirse y por ver nuestros videos. Muchísimas gracias. Este, hoy, hoy quiero enseñarles esta plantita que está empezando a sacar las florcitas. Entonces, pues quería aprovechar para enseñárselas. Hace como, como más de un año, como año y medio, yo había hecho un video de ella. Pero, este, de otra que tengo en una, este colgando en canasta. Y, y se puede tener en canasta, se puede tener en maceta. Esta yo la dejé en macetita y la verdad es que ha ido creciendo bonita. No ha necesitado tutor, ni, ni que la ponga en canasta. Ella, ella, ella ha ido ahí, bonita. Y, y pues entonces yo quería, quería aprovechar para, para enseñárselas. Esta es una ateora salicornioides. Y, bueno, se le conoce con, con muchos nombres. La verdad, con patitas de rana, huesos danzantes, cactus botella. O sea, ella, este, está dentro de los cactáceos. O sea, está dentro de los, de los que son cactus. Pero, este es, digamos, un cactus sin espinas. Es un cactus epífito. Entonces, también, este, los podemos tener como debajo de los árboles. También, este, van ahí, ahí poniéndose, poniéndose en bonitos. Y, y bueno, es un cactus tropical, digamos, llamado dentro de los cactus. Pero, pero la verdad es que es una plantita bonita. Es una plantita diferente. Este, este, vieran que yo poco la veo aquí en los, en los viveros. Yo la tengo desde hace mucho y yo no recuerdo si, no recuerdo si me la regalaron o si yo la compré. Pero, es una plantita que, que podemos tenerla mucho tiempo porque, este, podemos, este, irla, irla reproduciendo, ir sacando. Y, entonces, pues, no la vamos a perder como tan fácilmente. Este, este, es una plantita que, eh, es como semisombra. Digamos, como que no le dé, este, el sol así como muy directo. Este, no muy fuerte tampoco. Se puede empezar a poner un poco rojizo. Este, este, si, si tiene un sol muy fuerte. Entonces, este, pues, hay que cuidarla un poquito. Un poco de sol no, no le va a hacer daño, por supuesto. Va a estar bonita. La podemos tener en el interior. Pero, en un lugar iluminado, también. Podemos tenerla en el exterior. Pero, también debemos de cuidar, como les digo, que, que sea tal vez como debajo de los árboles, debajo de otras plantas. Como que la cubran un poquito. Ella, yo la tengo debajo de otras plantitas. Este, como en el suelo. Entonces, pues, haya estado bonita. Le, le da claridad. Le da, le da aire. Y, y no le da un sol, este, directo. Este, por el momento no le da un sol. Y si le da, es un poquito de la mañana nada más. Entonces, pues, hay que cuidarla un poquito. Sí puede estar, como les digo. Pero siempre hay que estar vigilando las plantitas. Que, si las vemos que se están quemando, que están muy rojizas, que están muy, como muy, muy secas. Entonces, pues, mejor las, las cubrimos un poquito y las vamos a poner, este, en, en un lugar más protegidito. El riego, tiene que ser un riego moderado. La verdad, un exceso de, de agua, este, bueno, se pudre. Y, además, este, también le puede traer plagas. Entonces, este, es mejor, es mejor no, no, no tener, este, ese exceso de agua. Se puede regar bien, regadita, bien, pero se distancia. Vamos a, a distanciarla, el, el, el riego. Recuerden que en verano aumentamos un poquito más. Pero en, 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 en el invierno vamos a distanciar ese riego, ¿verdad? Vamos a, puede ser, este, cada 15 días, cada 22 días. Pues, depende mucho siempre el clima que tenemos y, 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 y dónde estamos, ¿verdad? Este, es mejor si es agüita de lluvia. Siempre les digo que aprovechemos, este, si podemos recoger agüita de lluvia. Este, si es agua de, pues, del tubo, la podemos dejar reposando en la noche. Pero, pero siempre es mejor como, como agüita de lluvia. Y a ella le va muy bien cuando es agua, como cuando es agüita de, de lluvia. Si estuviera muy caliente, este, un, un, un verano, un calor muy intenso, se puede pulverizar un poquito, este, ella tiende a, 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 como arrugarse en siempre. Son como, como botellitas. Yo le digo que son como botellitas. Este, bueno, por eso tienen sus nombres de, de huesitos, huesos, huesos danzantes. Son como, como unas botellitas. Y esas botellitas a veces tienden como a, como que se ponen arrugaditas. Pero eso no casi siempre quiere decir que ella necesite agua. Siempre tenemos que revisarle el sustrato y ver que esté completamente seco. Antes de, de regarla, porque es como, como una condición de ella. Ella se le ponen las, las botellitas. Mire, allá abajo tiene, tiene botellitas. Muy bonita. Ahí. Y ella se le van, se le van poniendo esas botellitas. Así como aquí tengo una que está pequeñita. Y esas botellitas se van poniendo como, como arrugaditas. Pero, eso es normal en ella. Los, los tallitos también se ponen como, como que fueran como, como muy viejos. Como una matita muy vieja. Pero, pero, es así. Es como, como leñoso, digamos. Así se van, se van poniendo. Eso, eso es natural. Eso es normal. Este, pueden ver. Y, no sé si pueden ver. Bueno, aquí como, como ella empieza en la, en las puntitas. Empieza ahí a sacar las florcitas. Se les hacen como unas, unas botellitas. Y, y este, yo la he tenido siempre en amarillo. Se dice que pueden haber rosaditas. Y pueden haber, este, como tipo naranja. Y, y he querido conseguir porque, este, se deben de ver bonitas. Como de, de varios colores. Pero, la verdad es que, como les digo, este, aquí en los viveros poco la veo. La verdad es que poco la, la he visto. Y, y entonces, pues no, no he conseguido en otro color. Siempre la he tenido así en amarillito. Pero, es muy linda. Este, se dice que, que va a florear en, en invierno. Este, generalmente en invierno. Aunque a mí me parece que, que, que tal vez unas dos veces al año. A veces, según las condiciones. Pero, bueno. Se dice que, que su floración es realmente en, en invierno. No, y, y, este, después de, de que le pase la floración. Ella va a quedar como, como en un tiempo de descanso. Ella va a tener como un tiempo de descanso. Hasta que ya llegue otra vez, este, pues ya un poquito más el verano. O así, ya va a empezar otra vez. Pero, entonces, si, si por algún motivo la ven como, como estancadita. Como que, que, que paró de crecer. Como que no avanza. Pues, puede hacer que, que esté, pues en algún tiempo así de, de reposo, de descanso. Pero, la verdad es que es una, es una plantita bonita. Yo no siento como que crezca muy lento. No sé, pero, bueno. Este, pueden, eh, abonarla. Pueden abonarla, este, normal. Con, con todo el abonito que ustedes les echan a, a todas sus plantitas. Y, este, no necesita, eh, eh, que la estemos podando. Pero, pero si vemos que, si ustedes ven que tienen, este, ramitas. Como que no les gusta mucho. Como que ustedes quieren darle una formita que vaya solo para, para arriba. Que, alguna, alguna ramita. Digamos, como esta ramita que ya empieza aquí como a tratar de colgar. Pues, no les gusta. Pues, la pueden podar. Pueden podarla. Y, esa misma ramita, pues, la vamos a, a sembrar. Y, entonces, vamos a, a propagarla. Ella se propaga por esquejes. Y, y, entonces, este, este, esa misma ramita nos va a servir. Cuando tengan ya ramitas. Así que, que ustedes ven como que no les gusta mucho la formita que está agarrando. Pues, la pueden cortar. Y, la vamos a, a dejarla. Podemos dejar cicatrizada. La, le podemos poner, este, canela. Y, y si no, la podemos poner directamente en la tierra. En el agüita la podemos poner también a que saque un poquito de raíces si quieren. Pero, si no, directamente en, en la tierra la vamos a poner y la vamos a dejar ahí que ella vaya sacando raíz. Y, y de lo más bien, ya se nos, se nos hace otra, otra plantita. Este, pega, pega bien. La verdad es que pega bien. Y, como les digo, la pueden tener, este, en, 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 en balcones. La pueden tener en jardines. La pueden tener en, 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 en pared. En canasta. Eh, así en macetita. Depende, depende mucho. Yo la que tenía, eh, ese video que hice en canasta. Es porque ella había cogido mucho como a, a colgar. Entonces, pues, yo la, la trasplanté y la puse en una canasta. Y ella, pues, se empezó a colgar. Pero, bueno, esta, y no sé, si ha crecido como con más fuerza, tal vez. Y entonces, pues, no ha necesitado. Ella no ha buscado a colgar. Todo lo contrario, va, va bien, va bien así para arribita en, en una maceta. Esta es una macetita, este, un tamañito normal. No las pongamos tampoco en una maceta, este, demasiado grande. Recuerden que las plantitas es mejor irlas trasplantando conforme ellas vayan necesitando, conforme el crecimiento de ellas. Este, recuerden siempre también aprovechar, este, las cáscaras que, que ya no necesitamos. Las cáscaras de huevo. Ya ahí tengo un videíto, como podemos utilizar bien las cáscaras de huevo, el café y las cáscaras de todos los, los vegetales también. Este, podemos hacer tés y, y les ponemos esa agüita. O podemos poner a secar todo lo que son cáscaras de limones, de naranjas, de aguacate, este, las cascaritas de cebolla, de ajo. Todo eso lo, lo mezclamos con el sustrato y va a ser excelentes, excelentes abonos. Ella necesita un sustrato muy suelto, muy drenado, porque como les digo, a ella no le gusta mucho estar, este, encharcada, no le gusta estar mucho con el agua. Si la vamos a tener en el exterior, ya les digo, ojalá, debajo de árboles, debajo de otras plantas. Y, este, que, que nos fijemos que drene muy bien y limpiar como, como el alrededor, como, como la maleza que se puede hacer si es que la tenemos directamente en el suelo. Como estarle limpiando para, para evitarle las plagas y, lógicamente, para evitar que, que ella se pudra. Porque, este, si, tiende a, a pudrirse muy, muy fácilmente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, que sea un, un sustrato bien ligero, que drene, que drene muy bien. Y recuerden no pasarnos de agua, todo lo contrario, con este tipo de plantitas es mejor distanciar, distanciar un poquito. Ella no va a sufrir, entonces vamos a, a distanciar un poquito. Ella, ella aguanta, ella aguanta eso. Y, si les da plaga, es más que todo como la cochinilla, hay que tener cuidado. Ella, por la formita de ella, que pueden observar ahí, que, que se hacen como unas, unas, unos bracitos, unas manitas ahí, unas patitas. Por eso les dicen, este, en algunos lugares patitas de rana. Se hacen unas patitas, sí, que son como, como de tres, como de tres botellitas. Ahí, en el centrito, es perfecto para que se escondan, porque queda ahí como, como una, como unas esquinitas, que son perfectísimas para que se esconda la cochinilla. Entonces, son esos, esos, esos lugarcitos los que debemos de estarles revisando, que no haya, este, este cochinilla. No es así como que, que la buscan mucho, pero como les digo, evitémosle como, como ese exceso de, de, de agua, ese exceso de, de humedad, para que, para que no les vaya a dar, este, 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 alguna plaga. Y, y entonces, nada más, estánlas revisando ahí. Si ustedes vieran que les, que se les llene, este, pues tienen que, que limpiarla. Tienen que limpiarla, tienen que fumigarla. Recuerden, este, se les puede echar alcohol ya, ya tarde, ya tarde del día, que ya no le pegue el sol. Y, y se limpia, se puede limpiar y, y revisarle sobre todo, como les digo, esas, esas uniones, esas uniones de, 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 de las, de las manitas. Es lo que, lo que hay que estarles revisando para que, para, porque ahí se esconden y cuando nos damos cuenta, pues están llenas de, de cochinilla. Entonces, este, estánlas revisando ahí, pero en realidad ella no, no, no es una plantita que, que se llene mucho de, de plaga. Y, y bueno, pues es una de las, de las plantitas que le quería recomendar. Miren qué linda que se ve, se ve linda con, con esas florcitas, se llena. Mire, trae un montón de botoncitos. No los pueden ver, pero se les ponen unos botoncitos como, 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 como un verdecito claro. Y, 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 y todos esos botoncitos, esta ramita de aquí trae varios botoncitos. Y esos botoncitos son, son, no sé si ahí los puedan observar. Esos botoncitos son las, las florcitas. Y, y la verdad es que se ve muy linda. No sé si alguien la, la tenga en otro tono. Yo no la he visto. La verdad no la he visto en otro tono. He tratado de buscar, pero, pero no. No hay, aquí, al menos, pues en los viveros donde yo voy, no la he llegado a, a ver, ni, 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 ni he visto en otras casas tampoco que la tengan. Este, es raro que no, es una plantita que se reproduce muy bien, pero, pero como que no, no se ve, no se ve así como, tan común como otras. Pero, pero es una plantita muy bonita. En realidad es una plantita que no debemos de, de, de preocuparnos mucho por ella. No tiene un gran cuidado. Entonces, es una, una plantita ideal que podemos tener, porque ella se puede tener este, pues en mi sombra. O, o si ustedes la quieren tener en algún balconcito, que les pegue un poquito cerca de alguna ventana. Que les pegue horas de sol, pues tampoco van a tener ningún problema, mientras que no sea en exceso. Y si llegaran a tener un clima de mucho calor, o por el contrario, de mucho frío, pues sí debemos de, de protegerlas, ¿verdad? En un invernadero, si está mucho frío, recuerden siempre suspender el riego lo más que puedan. Y, y, y si están en exceso de calor, entonces, este, pues cubrirla, ponerla en la sombrita. Y, 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 y no se puede regar si no está completamente seco, pero sí se puede pulverizar un poquito como para refrescarla. Pero, en realidad es una plantita que, que no, no nos va a, a, a quitar mucho tiempo. No es una plantita que tenemos que estar encima de ella. Entonces, pues es una plantita muy, muy recomendada para todos, porque la podemos tener y la podemos adaptar y ubicar en, en diferentes lugares. Muchísimas gracias a todos. Recuerden suscribirse, recuerden compartir, que eso nos ayuda muchísimo. Y, pues, muchísimas bendiciones para todos.